¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos ¿Quién es quién? El presidente Luis Abinader debería buscar ¿Quiénes son? ¿Cuáles fueron? Los funcionarios que mintieron en Cenoví, San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Y es que ayer fue el día de Duarte, el día del 209 aniversario del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Y como tal, el presidente Luis Abinader encabezó los actos en la provincia de Duarte. Pero al presidente le dieron una bienvenida en Cenoví. Y la bienvenida fue una protesta. Incendiaron gomas, tiraron piedras, y la gente se lanzó a las calles en Cenoví. Pero eso estuvo bien. Yo creo que no. Yo no creo que estuvo bien esa protesta. Yo repudio esa protesta en Cenoví. Ahora, ¿por qué fue la protesta? La protesta fue porque el presidente Luis Abinader fue a San Francisco de Macorís en la primera semana de su gestión, prometió muchísimas obras, y no se han cumplido esas obras. Principalmente el ministro de Obras Públicas, el del Inascención, del Inascención, no sé. Ese señor no ha cumplido con el mandato del presidente Luis Abinader en la provincia de Duarte. Principalmente en Cenoví. Y entonces, el pueblo no encontró otra manera de expresarse que no fuera así, quemando gomas y lanzando piedras. Porque es que al presidente Luis Abinader le están mintiendo. Le dicen que están haciendo las cosas y no están haciendo nada. Y van y le llevan carpetas. Le dicen, vea, presidente, mis memorias. No, no hacen nada. Mentiras le hablan al presidente. Son habladores con Jota, los ministros. Y hacen que el presidente pase esa vergüenza. Y también hay que decir, ¿dónde estaba la inteligencia del Palacio Nacional? La gente que tiene que velar por la seguridad del presidente. No se percató la seguridad del presidente de esa protesta. La avanzada del presidente, ¿dónde estaba? La avanzada del presidente que llega un día antes de donde estará el presidente. Esa avanzada debió estar el martes en la provincia de Duarte. Más esa provincia que se ha... Ahí son calientes. Debió estar esa avanzada. Debió enterarse el DNI, los servicios de inteligencia. ¿Dónde están los caliés que tiene el presidente? Que bastante tiene y que van a las actividades políticas de los opositores. Esos caliés debieron enterarse de esa protesta y debió ir... La gobernadora, ¿dónde está la gobernadora de esa provincia? ¿Por qué no fue a Cenoví? Las autoridades locales, ¿por qué no fueron? Y cumplieron promesas que el presidente vio ahí hace más de un año. Y por eso la gente se molestó y esperaron al presidente. Yo reprocho esa actitud, pero también hay que darle razones a la comunidad. Porque es que son mentirosos los funcionarios. Y le mienten al presidente. Y el presidente cree que todo eso está hecho. Que sus promesas fueron cumplidas. Que el pueblo está bien. Y le mienten y le abultan números. Le falsifican cosas. Le hacen de todo. Pero no a este presidente, no a Luis. A todos los que han estado. A Danilo, a Leonel, a Hipólito. Lo hacen. Pero bien, hay que continuar. El tema de hoy es un tema que divide el país el que yo voy a tratar ahora. Y es el tema haitiano. Divide el país en anti-haitianos y en pro-haitianos. Y yo, déjeme decirle que yo en vez de ser anti-haitiano, yo soy pro-haitiano. Yo. Si me van a encasillar en uno de esos dos, yo mejor soy pro-haitiano. Porque no es verdad que yo voy a estar lleno de odio de anti-haitiano. ¿Qué es eso? Eso es odio, rencor, resentimiento. Y en mi corazón el odio, rencor y resentimiento. Eso no existe. Entonces, yo prefiero ser pro-haitiano si usted quiere encasillarme. Ahora, migración, la Dirección General de Migración con su director anunciaron ayer al país que le van a dar a los ilegales haitianos un carnet que lo van a legalizar vía un carnet a esos que trabajan y que supuestamente el patrón le va a dar una certificación, un contrato laboral y a esos migración le va a dar un carnet. Pues fíjese que no, que están violando la ley. Migración no tiene facultad para dar aquí carnet. La ley no le permite a Migración legalizar haitianos. Pero aquí hablan de ilegales. No, no, no. Aquí no hay otros ilegales. Aquí los únicos ilegales que hay en este país son los haitianos. Aquí los rusos vienen legales, los venezolanos vienen legales, los chinos vienen legalmente. Aquí los únicos ilegales son los haitianos. No me quieran confundir. Entonces, migración no tiene potestad para dar carnet. Viola la ley. Viola la ley. Además, ¿cómo usted le va a dar una identificación a un haitiano que ni en su país tiene nada? Porque en Haití no dan ante nacimiento, en Haití no dan nada. Allá no tienen un registro civil. Y si entonces, si en Haití no tienen un registro civil, ¿cómo usted aquí lo va a legalizar? ¿Cómo aquí usted le va a dar un carnet? Usted le va a preguntar al haitiano, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? ¿Usted sabe lo que hace el haitiano? Que si el ingeniero donde está haciendo la obra, es apellido Durán, el haitiano dice, yo me llamo Pie Durán, y se pone el apellido del ingeniero o el apellido del agricultor en la finca donde él trabaja. Sí, Pie López, Jack López, Johnny Pie me llama. Entonces, se pone el apellido del que está al lado. ¿Y cómo usted verifica? ¿Cómo usted comprueba? ¿Cómo usted confirma eso? Si ese haitiano aquí no tiene ni un papelito y si en Haití no hay registro civil. Entonces, usted no puede hacer eso. Por eso fue que fracasó lo de Danilo Medina también que invirtieron 2.300 millones de pesos en un supuesto plan de regularización que lo que hicieron fue entregar carnet también y que no sirvió para nada perder un dinero. Entonces, van con lo mismo ahora, con lo mismo de Danilo a gastar unos millones. Y repito, migración no tiene esa facultad. Viola la ley. Si lo hace, lo debe hacer el gobierno central vía el Ministerio de Interior y Policía. Y no creo que Chubasque se meta en camisa de once varas porque él conoce la ley Chubasque. Pero, el de migración que tuvo una papa caliente hace unos meses, parece que le gustan los escándalos. Parece que sí, que a la migración le gustan esas cosas. Pero bien, yo quiero que el señor director antes de yo opinar sobre ese tema me coloque un video de un doctor porque yo quiero que el televidente escuche, pongan atención a lo que dice este doctor, a la reacción de este doctor. Pongan mucha atención, señor director, coloque el video. ¡Suscríbete! 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 No sé, mas que usted! Mas que usted se te ve si es un hombre en la cámara. Usted no parece. ¡Yo sí, miren yo! ¡Nadie en el Contreras aquí no! ¡El doctor Contreras! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Víctima de todos ustedes, coñazo! ¡Víctima de todos ustedes! ¡Oiganme! ¡Nadie está hablando como usted! ¡Cuídense en su mundo! ¡Leguara de la revista a mi vehículo! ¡Sí, cuídense en su mundo! ¡Leguara de la revista a mi vehículo! ¡Usted tiene que hacer no chocar a nadie! El doctor Contreras Y como el mismo se autodefine Un perro El mismo dice el doctor Contreras Un perro Y le enseña que el es doctor O sea yo tengo autoridad Para hablar mal, para atropellar y para hacer de todo Porque yo soy doctor Y a donde quedó la educación De ese individuo Donde quedó la educación de ese individuo Y esa reacción de ese doctor Es el resultado de un accidente de tránsito Y porque la autoridad Le pide que se desmonte del vehículo Y porque la autoridad Quiere controlar la situación Y reacciona así Escuchen cuando los policías le dicen Pero si usted no quiere Que lo abordemos Usted lo que tiene que hacer es no chocar No tener accidente Y ese individuo, ese señor Ese doctor, ese perro Como el se autodefine Ni porque tiene un niño Que aparenta ser su hijo Ni porque tiene ese niño En sus brazos Deja de reaccionar De manera violenta Ese señor Y si Y téngalo por seguro Que si es un DGC A uno solo Que él se encuentra Se baja del vehículo Y le saca trompadas No se desmontó del vehículo Porque eran varios Y eran policías Si Porque esa es la reacción Del ciudadano aquí Digo No son ciudadanos nada De esos individuos Que quieren dar el golpe Y se van a las trompadas Con los AMED Con los DGC Es verdad que los DGC Algunas veces Se pasan Como uno dice Pero la mayoría de veces Que un DGC Lo detiene Usted Le pone una multa Porque usted Tuvo una infracción Porque usted falló Con razón o no Usted falló Entonces ese Estuvo involucrado En un accidente de tránsito Y fíjense la reacción Si es en otro país Escuchen bien Si es en otro país Usted sabe lo que le hacen Y aquí que queremos Compararnos siempre Con Estados Unidos Usted sabe lo que hace En ese señor En Estados Unidos Lo desmontan Del vehículo Le quitan el niño Y lo someten A la obediencia Y usted sabe Como es que en Estados Unidos Someten a la obediencia Es a puños limpios Y si se espanta mucho Como dicen por ahí Le pegan un tiro Es así Y no en Estados Unidos En cualquier parte del mundo A ese lo desmontan Del vehículo Y lo esposan Y lo tiran al suelo Y al niño Se lo llevan A una protección infantil Y hasta que no llega La madre o familiares No se lo entregan Y a ese no se lo entregan El niño Y a ese le quitan La licencia de conducir Y para poder conducir Tiene que pasar Por un proceso Psicológico Y que un psicólogo Diga si ese señor Ya está apto Para andar en las calles Si no No le permiten conducir Pero aquí Un doctor O sea No es Un obrero Cualquiera Es un doctor Una persona Que pasó Por una universidad Que se capacitó Y así es que Él atiende A los pacientes Ese doctor Así De esa forma Es que Él atiende A los pacientes Y así es que Él exige A un ciudadano Que sea paciente Cuando vaya a su consultorio Ese doctor Ese perro Porque él dice Y yo soy un perro Es verdad Que es un perro Es verdad Que es un animal Y yo quiero ahora Que Que el director De la policía nacional Y el de la DGC Lo sometan a la justicia A ese señor Y que caiga preso Y no es una simple disculpa No disculpa al país Porque esa hora Es la chercha De las redes sociales Pido disculpas Y todo está bien Pero se nos acabó El tiempo Será hasta mañana Viernes Y recuerden Aquí siempre se dirá Quién es quién Porque como nadie Tenemos compromiso Hasta mañana Viernes Y esperen el tablazo De los combustibles ¿Quién es?